¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy de hoy, 12 de octubre. Estamos celebrando el cumpleaños de Marlene y este bonito detalle de parte de Diana y toda su familia. Con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, morose, día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana en el que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día no te dio. Levántate de mañana Mira que ella amaneció ¡Qué belleza! ¡Gracias mamita linda! 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 Y si alguien opinaba diferente, sería alguien que jamás lo traducionara. Y si alguien opinaba diferente, sería alguien que jamás lo traducionara. Y si alguien opinaba diferente, sería alguien que jamás lo traducionara. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de mi cama. No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. Mujeres tan divinas, aunque en otro camino, que adorarás. El sentido de la ciencia Viejita linda, por favor, abre la puerta Para que escuche, que dice mi canción ¿Y qué dice? Tengo que decir que es mi reina, mi sentida Y que su cariño, que le da, me da fe Que son consejos, fantasía, de estabilidad Su madrecita querida Tiene que ser Quiero llenar de besos y de flores Con mis amores y mis alegrías Con besos y de que llegue el mes de mayo Quiero demostrar Mi amor todos los días Cabellitos con amor y perfumas En tu corazón los pongo Con linda madrecita Los rojos como el sol y que agonizan Los rojos como el pizano El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay para caso Quiere bailar, pero no lo tenga El marechiloco quiere bailar, pero no hay para caso Quiere bailar, pero no hay para caso Que esa bailar, pero no hay para caso Que esa bailar, pero no hay para caso Que esa bailar, pero no hay para caso Marias y juvenil Primera y la cero Guarden las palmas arriba Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me acuerdo con tu globo Que esa bailar, pero no hay para caso Un aplauso hoy merecido para nuestra reina Esta tarde Mil felicidades para ti y a ustedes Con mucho amor Hasta este momento nuestro show Pero antes Te tenemos un detallito Para que te acuerdes siempre, siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar La Ñapita Una canción más Si tienes alguna mente Que quieres escuchar Dedicar, cantar Bailar Con muchísimo gusto Ay, qué chévere ¿Qué canción sería? ¿O algún artista en especial Que te guste? La venía bendita Ay, sí, sí La venía bendita La venía bendita Ay, qué lindo Muchas gracias Con muchísimo gusto Le faltan horas al día Para seguir seguiendo La venía bendita Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las demás Para contar lo que sentimos Y más que familias Y más que familias Y más sellos en la tierra Para la hora de morir Donde en tierra de tanta muerte De eso que hoy tanto vivimos Y como dice Que es difícil, es fácil Y alargamos el destino Pues este amor es tan bonito Que se nació en el camino Tiene la venía bendita Del poderoso divino Que es el aplauso De un bonito marido Sí, señor Un beso de corito Un beso de silencio Y alargamos el destino Pues este amor es tan bonito Que se nació en el camino Tiene la venía bendita Del poderoso divino La llego primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar